Antes de proseguir debo contarte algo Algo que sucedió y duele a cada paso De cada pequeño peldaño De esta vida de escalones cada vez más altos Aquella noche tan larga Que viviese al final de la calle Yo quería salir corriendo Pero no fue el amor tan cobarde ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando una vez más Estabas allí en lo alto Al final de una enorme cuesta Con la mano tendida Y colgando un pañuelo blanco ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando una vez más Fui subiendo poco a poco Como en el peor de mis sueños Sentía plomo en los zapatos Y hice tormento a mis pies cansados ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando una vez más Como entre arenas no veriza Seguí, seguí avanzando Seguí, seguí avanzando Sin ver que desde la ventana Alguien me estaba apuntando ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando una vez más Otra vez volví a creer Aunque fuera por un día Cuando aquel ángel cicatrizó Todas mis heridas Y me cubrió por sus alas Hasta que cesó el ruido de las balas ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Está pasando una vez más Pero fue la última parte La parte más difícil Esta vez fue mi propio miedo Fue mi propio miedo Que casi me deja ciego ¡Gracias! 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 Ahora entiendo el sentido de las cosas El equilibrio de la balanza, el polvo de las estrellas, las rocas que ahora soy arenar. Ahora entiendo que cada espina y que cada pequeño arañazo, cada cuchillo por la espalda fue tan solo un pequeño trámite, tan solo una excusa idiota. Fue tan solo un pequeño trámite, tan solo una excusa idiota. Fue tan solo un pequeño trámite, tan solo una excusa idiota. Hace tiempo que yo ya no sonreía tanto. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Quiero pedir un muy fuerte aplauso para Ricardo del Castillo en la mesa de sonido. Alberto Villarroya al bajo. Bernando Lamas a la batería. Carlinhos Freire a la percusión. Carolina, María y Ana de Faltriqueira. Xurzo Fernández que nos acompaña. Gracias a Vigo Transforma a esperarte a Vigo, a Galicia y al mundo, carayos.